good evening or good night what is good evening why good evening nelson porque good night nos indicaba que es únicamente para despedirse very good good evening es para saludar very good welcome back what time is it what time is it people it's eight o'clock good excellent remember recuerde el inglés no es una materia que dijimos que era what is english life skill life skill y lo vamos a poner otra vez life skill and remember you need to activate your cameras life skill ahí está mire english is not a subject english it's a life skill es una habilidad de qué de la vida life skill usted cree que el inglés le puede cambiar su vida yes usted cree que el inglés puede salvarle su vida yes english can save your life entonces le vuelvo a repetir english is not a subject el inglés no es una materia it's a life skill all right welcome back thank you for being punctual que le digo ahí thank you for being punctual gracias por ser puntuales exactly y tal vez usted entendió dijo thank you punctual tal vez no entendió lo que decía en me decía for being pero como le decía english is a process primero llegan las palabras después las porciones y por último las oraciones completas all right so me han dado el cómo se dice el encargo de pedirles que enciendan sus cámaras entonces yo sé que me han dado el cómo se dice el encargo de pedirles que enciendan sus cámaras no sé que ya están cómodos de no sé pero tienen que encargo de pedirles que dicen carefully que digo ahí dicen carefully y escuché con atención a escuché con atención escuché con cuidado what's today's date what's today's date y usted fíjese bien acuérdese que empezamos a hablar español escuchando usted llegaba donde su mamá y le decía agua y le decía agua saber cómo le decía y su mamá le daba agua o le decía hambre comer lo que sea y así empezamos anyways entonces usted va a estar siendo expuesto a las mismas oraciones a las mismas a la mismas oraciones a las mismas oraciones a las mismas oraciones o las mismas oraciones de ellos What's today's date? What's today's date? Exactly. ¿Qué les pregunté ahí? What's today's date? ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué fecha es hoy? Exactly. Today is February 8, 2022. Y esto, usted en español pronuncia, ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué fecha es hoy? Entonces, de hoy en adelante no diga, mire qué fecha es hoy, sino que usted diga a su profesor. What's today's date? Y su mujer me tiene que responder. O le dice a su jefa, what's today's date? Y le tiene que responder. Anyways, so what's today's date? Somebody, alguien que me responda que no sea Nelson. What's today's date? The day is Thursday. 8, February, 2020. Ok, very good. Fíjese bien. En inglés, usted empieza, en el inglés norteamericano, usted empieza con el mes, va con la fecha y termina con el año. Bueno, February 8, 2022. Si usted quiere hacerlo de la manera británica, también puede hacerlo y usted va a decir 8 of February. Que sería el equivalente a lo que decimos en español. 8 of February, 2022. The two options are good. Hay dos maneras de escribir la fecha. You can use the American version. Or if you prefer the British version, you say 8 of February. A ver. Ajá. When is your birth date? When is your birth date? ¿Cuál es nuestro cumpleaños? Ajá. Answer in English. Responda en inglés. Mad, 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 date. 29, September. 29th of September. 29th of September. 1996. Oh my God, you're very young. You're very young. Ok, very good. When is independence in El Salvador? When is independence? Cuando es la independencia? Ajá. Vladimir, when is independence? September 15. Exactly. September 15. ¿En qué año celebramos la independencia? What year? Ajá. What year? Exactamente. 1821. Ya viene la clase de los, de los, de los números y le garantizo, le prometo que usted va a poder decir 30 millones, 417 mil, 510. Todos van a poder decirle eso. I promise you, I guarantee you. Anyways. What topics did we cover yesterday? Acuérdese, cuando usted o escucha inglés, tiene que activar todo su listen. What topics did we cover yesterday? Ajá, que les pregunte ahí. Where to be. ¿Qué temas vimos ayer? Ajá. Y la compañera dijo, verb to be. Verb to be. Ajá. What are the three forms of verb to be? I, 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 I. Am, I, 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 I. Am, I, 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 I. Those are the three forms of verb to be in present. Esas son las tres formas de verb to be. El I, you, we, they, he, she, it. ¿Esos son cómo? Pronouns. Pronouns. Personal pronouns. Exactamente. Very good. Nice. Y les preguntaba al inicio, what's the difference between good night and good evening? La diferencia de saludar, así como un saludo formal o informal. Ok, ¿cuál es esa? Good evening sería un. Good evening. Un saludo y good night es buenas noches. Ya, ambos son saludos. Ambos son saludos y ambos son formales. Good evening, how are you? Usted está haciendo buenas noches, ¿cómo está usted? Ya cuando se termina la reunión, usted dice, ok, good night, see you tomorrow. Uno es para saludar como de entrada y el otro es ya la despedida. Siempre quiere decir saludos. Exactamente. Los dos son saludos. Good evening is to say hello. Good night is to say goodbye. Así fácil. Good evening es para decir hola. Good night es para despedirse. Está diciendo buenas noches. Ok. Questions or comments? Questions or comments, people? No? No. No. Is everything clear? ¿Está claro todo? Yes. Vamos a iniciar con la primera asistencia. Vamos a hacerlo rápido. Alberto Martínez. Alberto, Alberto. Ok. Absent. Carla María. Present. Ok. Carla María is present. Katherine Alexandra. Katherine, Katherine. No está Katherine. Ok. Damaris Cabrera. Tenga el récord de mal de infarto y solo apunte al libro. Ok. Samantha Sarabia. Samantha, Samantha. No está Samantha. All those días. Edwin Amaya. Present. Thank you. Emilia Hernández. Present. Good. Gisela Enríquez. Present. Good. Henry Ramírez. Present. Good. Y Dalia Dueñas. Present. Good. Jennifer Herrera. Present. Good. Carla Brizuela. Present. Good. Kelly Díaz Lozano. Present. Good. Patricia Torres. Present. Good. Lady Cruz. Present. Good. Lilian Franco. ¡Mamá, qué gracia! Lilian, Lilian. ¿Y eso? Ok. Manuel García. Menio, Menio. Ok. Margarita Rosemary. Present. Good. Marley Beltrán. Present. Good. Mayra Valladares. Present. Good. Mónica Marcela. Mónica Marcela. Remira. Ok. Nelson Rivera. Present. Good. Rebeca Bonilla. Present. Good. Stephanie Contreras. Present. Ajá, ¿dónde estaba ayer Stephanie? ¿Estaba de vacación? No pude. Ok, good. Ok. Lo importante es que ya está aquí. En Jens y Canales. Present. Very good. Did I miss anybody? Did I miss anybody? ¿Me faltó alguien? Yo. Katherine Lozano. Vamos a ver. Oh, ya había mencionado. Sí, la había puesta ausente. Thank you. Gracias. Ok. All right. Anybody else? Anybody else? Ahí les voy a poner. Anybody else? En el cuaderno mismo. Anybody else? ¿Cuántos imprimieron el libro ya? ¿Cuántas páginas le salieron? 49. 49. Para los que están aquí cerca de San Salvador, de la Tecnológica de la Nacional, las encuentra hasta un centavo y medio la copia. O dos centavos. Así que no se vaya a venir de la Unión hasta aquí porque le va a salir mucho más caro. Tiempo y dinero. Ok. Anyways. Let's begin. Dijimos que el verbo to be. Am, is, are. How do you say tengo calor in English? I'm hot. I am hot. I am hot. How do you say yo tengo frío? I am cold. I am cold. How do you say tengo hambre? I'm hungry. I am hungry. How do you say tengo sed? I am thirsty. I am thirsty. I am thirsty. Ahí está thirsty. Miren. ¿Qué tan seguido usted dice tengo sed? Uh, muy seguido. Muy seguido. So, I am thirsty quiere decir tengo sed. Entonces, tengo calor, tengo frío, tengo hambre, tengo sed. ¿Por qué ocupo el verbo to be? Why? ¿Qué les dije ayer? ¿Por qué dice am y no have? Porque estamos hablando de presente. Ajá. Porque estamos hablando de algo corporal. Corporal. Exacto. Entonces, por esa razón, usted dice am y no dice have. All right. Any questions about yesterday, people? No. No questions, no questions. Ok. Vamos entonces. Let's open the book. Let's open the book. Let's open the book. ¿Qué digo ahí? A que abramos el libro. Abramos el libro. Ah, entonces ahí cuando yo les digo let's open the book, les estoy dando una invitación. ¿Cuál es la invitación? A que abramos el libro. Entonces, cada vez que usted quiere invitar a alguien a hacer algo, usted va a decir let's. No quito una color. Si yo le digo let's eat. Let's eat. ¿Qué estoy diciendo ahí? Let's eat. Vamos a comer. Comamos. 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 Ya es la una de la madrugada. Let's sleep. Eat. Let's sleep. Durmamos. 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 Ah, exactly. It's very hot. Let's swim. Nademos. 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 Entonces, cada vez que usted ve el let's, es que le están haciendo una invitación a hacer algo. Let's eat. Let's read. Let's watch television. How do you say vamos? Let's go. Let's go. Very good. Let's go. So, aquí estamos. Let me see this here. Recuerde que con el link que le manda Inglés Corporativo, usted puede ver esta misma clase las veces que usted desee. Usted le da click al link y automáticamente lo lleva a YouTube y ahí se va a ver usted. Ahí como, como una persona que está en el proceso de aprender inglés. Ok. So, can you see my book? ¿Puede ver mi libro? Sí. Ok. Ok. How many people in the picture? How many people in the picture? Four people. ¿Qué les pregunté ahí? How many people in the picture? How many? ¿Cuántas personas hay en la imagen? Very good. Y su compañero dijo, four people. Déjeme preguntarle algo más. How many men? Three men. Three men. Three men. Three men. Three men. How many ladies? One lady. Ok. Very good. What are they doing? Nice to meet you. My name is Francisco. They are shaking hands. Darse la mano significa shaking hands. Cuando sus hijos están peleando y usted llega y se terminan reconciliando otra vez. Usted dice, ok, shake hands. Shake hands. Desen la mano. Let me see this here. Vamos a ponerle acá. Shake hands. Shake hands. Significa, desen la mano, estrechesen la mano. Pero como estamos describiendo una foto, no es shake hands, sino que es shaking hands. Shaking hands. Te están dando la mano. Ok. Questions about the picture. ¿Qué color es su prenda? Uh-huh. What color? Purple. 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 Ok. What about the man with the mustache and glasses? What color is the sweater or the jacket? Red. Es red. Black or gray, maybe. And what color is wearing the last man? What color is the last man wearing? Green. 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 Very good. Ok. Any questions about the picture? No questions? Check this here. Dice. Tengo problemas de internet. Ok, Vladimir. Espero que lo solucione. Ok. So. Pay attention to the pronunciation. Ahí usted vaya escribiendo palabras que no conoce. O palabras que tal vez usted quiera saber la pronunciación. Listen carefully. Good morning. I am Ms. Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. He responded, Romeo. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department. We are colleagues. Thank you so much for the information. Ok. Questions or comments? Nice to meet you. What's the meaning of nice to meet you? Mucho gusto en conocerte. Yes. Mucho gusto en conocerte. Correcto. Entonces, por eso les, les, les hago hincapié en la importancia de que impriman el libro. Porque así a usted se le va a hacer más fácil ir subrayando, poniendo con fluorescent marker o escribiendo qué es lo que están diciendo. Questions or comments? Recording or comments. Questions and comments? Ok. I need one Mary. I need one Romeo. And I need one Rodrigo. Who is Mary? She is Mary. Ok. Carla Michelle. She is Mary. Who is Romeo? I am. Ok. Very good. Thank you, Nelson. And who is Rodrigo? Rodrigo, Rodrigo. Puede ser una chica. No, no, no tiene que ser un hombre, necesariamente. Ajá. Rodrigo. Rodrigo. No hay ningún Rodrigo. Ok. Jennifer Odalis. Ahí está levantando la mano que ella quiere ser Rodrigo. Ok. So, one, two, three, lights, camera, action. Go ahead. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. Romeo? No, I am not. I am from the quality department and their marketing manager. Yes, we are in the same department, but we are colleagues. Colleagues. Uh-huh. Colleagues. Yes. Thanks. Thanks, you. Mommy. Ah, me trabe. Uh-huh. Thanks, Juice. Thank you so much for the information. Excellent. Very good. Se han ganado un aplauso. Excellent. Very good. Okay. Any questions about pronunciation or definition of the words? Sí. Como dijo la última, del último párrafo de Rodrigo, la palabra collis. Oh, oh. Colleagues. Colleagues. Okay. Yes, colleagues. What's the meaning of colleagues? Me imagino colega. Yes, colegas. Yes, colleagues. Okay. Anybody else? Alguien más? La parte de Romeo donde dice, no, I am not. I from there. Quality. 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 Yes. 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 Dice Mary. Buenos días. Yo soy la señorita Mary García. Soy la nueva secretaria. Mucho gusto. Le contesta Romeo. Mucho gusto también. Yo soy Romeo Lobos. Y ellos son Mauricio Rodrigo Campos y el señor Luis Pérez. Y dice Rodrigo, bienvenida. Nosotros somos del departamento de marketing. ¿Qué es marketing? Mercadeo. Mercadeo. Ah, nosotros somos del departamento de mercadeo. Y Romeo lo corrige. No, yo no. Yo soy del departamento de calidad. Ellos son gerentes de mercadeo. Y vuelve a hablar Rodrigo. Sí, nosotros no somos del mismo departamento. Pero somos colegas. Y termina Mary diciendo, muchas gracias por la información. Very good. Questions or comments, people? No. Y como yo vi que todos estaban levantando la mano. Pero el espacio solo había para tres. Entonces, los voy a mandar a que trabajen en grupo. Y en tres personas. Ustedes se van a poner de acuerdo. ¿Quién va a ser Mary? ¿Quién va a ser Romeo? ¿Y quién va a ser Rodrigo? Give me a second. Tenemos veintitrés personas. That's good attendance. Very good. Congratulations. Y vamos a poner siete. Teven groups. Ahí están. Tres, tres, tres. Tres. Y recuerde, usted tiene que ingresar al salón que se le ha asignado. Porque de caso contrario, sus compañeros van a estar ahí diciendo. Y Francisco. Y Francisco. Y Francisco. Y Francisco no aparece. Así que vamos ahorita. Y si por haber razón su compañero o compañera no le responde. Empiezan solamente los dos. Gracias. Pasaron de moda como los aroes. Espíritu. 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 Gracias. 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 Hello, ladies. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué tal su día? Bien. Bien. Bastante movido. Good, good. ¿Cuántas horas regularmente duermen? Siete, ocho, seis. Bien. Siete. Siete. Siete es bueno. Siete es bueno. Siete es bueno. Siete es bueno. Ya seis es un poco forzado, ya no digamos cinco. Ya. Sí. ¿Tuvieron días movidos? Bastante. ¿Hay alguna fecha del mes que es más movida que la otra? Sí. Ah, sí. ¿Qué fecha ha movido? ¿Los quince y los últimos? En el fin de mes. En el fin de mes. Ok. ¿Como es pago de planilla? Yeah. Yeah. ¿Usted está en contabilidad, Giselle? No. Estoy en el área de atención al cliente. Oh, ok. Good, good. Nice. Did you finish the conversation? ¿Terminaron la conversación? Yes. Ok. So, mientras termino de visitar todos los salones, pueden cambiar de rol. Si, digamos, al inicio yo fui María, terminamos, ahora yo voy a ser Rodrigo y así sucesivamente. Karen. Ok. Very good. Very good. No. Hi teacher. How are you ladies? ¿Cómo les va? ¿Qué tal su día? Socializando. Very good. Good. Ya hicimos, este, todas, el diálogo. Tres veces. Ajá. Y se cambiaron de personaje. Sí. Todos. Very good. Las tres fuimos todos. Ok. Very good. Ya, ya nos vamos a regresar al, al, al main session, así que por ahorita síganse conociendo más. Ok. Good. Thank you. Hello people. Hello teacher. Did you finish the conversation? Yes. 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 Y cambiaron de personaje. Sí. Yes. Ok. Very good. Ya casi nos vamos a regresar al main session. Ok. Ok. Para mientras sigan socializando, mire y en qué sucursal es usted, mire y quién es el jefe ahí y qué tal es la vida. Ya lo veo a otro momento. Ok. I see. I see. I see. I see. How was your day? How was your day? How was your day? I see. I see. I see. I see. I see. I see. Tired. 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 Good. Y están cansadas porque estuvo movido, ocupado, me imagino. I see. Yeah. What time do you start working? What time do you start working? ¿Cuánto tiempo llevamos en el banco? No exactamente. Piense bien. What time? What time? ¿A qué horas? ¿A qué horas? Do you start working? ¿A qué horas? ¿A qué hora se empieza a trabajar? No. 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 Ahorita... Ahorita, otro ejemplo cuando digo what time? Tiempo. ¿A qué hora? Y te reconocieron probablemente what time? Y working. Probablemente no escucharенить el dato. No. Start working. Okay? Inic parte de las horas diferentes. Yeah? ¿Cuánto tiempo comienzas, Carla y Michelle? En las ocho y media. ¿Y tú, Rebeca? En siete y media. ¿Y tú, Damaris? Igual que Rebeca. ¿Estás en las siete horas? Somos compañeras. ¡Oh! ¿No se conocen en la vida real? Sí. Muy bien. Entonces, a la hora del almuerzo, ahí quiero... Yo voy a hablar con el gerente para ver si la soy hablando en inglés. Ella también está aquí. A la parte trabajamos. Ok. Ya nos vamos a regresar al main session. Solo visito otros salones. Ok. Rodrigo dice... Bienvenida. Nosotros somos del departamento de marketing. Dice Romeo. No, yo no soy. Yo soy del departamento de calidad. Ellos son del área de mercadeo. Dice Rodrigo. Sí. Nosotros no somos... Hello, people. Hi. How are you today, Jennifer? How are you today, Jennifer? I'm fine. Good. What about you, Manuel? How are you? Very good. Good. And Marley Beltran, how was your day? Marley, Marley? Good, good. Did you finish with the exercise, people? Yes. 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 Okay. Let's return to the main session. Aquí vamos de regreso. Main session. All right, all right. Welcome back. Welcome back. What's the meaning of welcome back? Bienvenidos de regreso. Bienvenidos de regreso. Ustedes están haciendo los que no saben. Ahí tienen escondido todo el conocimiento. That's good. Está bien. Okay. Any questions? Yes, Vladimir? To me corté de Terminator. Oh, okay. Welcome back. Anyways, so any questions about the conversation? No? Okay. Let me ask you. Esto, esto que le voy a dar ahorita está al final del día de ahora, pero vamos a salir ya de esto. Let me ask you. How many letters are there in the English alphabet? How many letters are there in the English alphabet? ¿Qué les pregunto ahí? ¿Cuántas letras tienen el alfabeto? Ajá, el alfabeto en inglés. How many letters? Okay, se las voy a poner más fácil. How many letters are there in the Spanish alphabet? ¿Cuántas letras hay en el abecedario en español? 26, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27. Entonces, ¿qué letra en español no existe en inglés? La N. Ajá, entonces, how many letters are there in the English alphabet? 26. 26. What's the difference? Hello, Carla Michelle Jr. Ajá. How many letters in the English alphabet? 26. What's the difference? Ñ. Entonces, si su nombre fuera Quiñones o Quiteño, ¿cómo pronunciarían eso si la Ñ no existe? Lo pronuncian como N. Lo pronuncian como N, que dirían Nunes, Quiñones, Quiteno. O cuando está el niño y la niña, esos fenómenos naturales dicen el nino, la nina, porque no existe la Ñ en inglés. O sea, que mi apellido sería Duenas. Exacto, Duenas. Y el día que usted hace una reservación, por decir así, un boleto aéreo, la persona que le está haciendo la reservación le tiene que decir, Dueñas va a ir escrito con N, para que cuando usted mire impreso su reservación, no se vaya a afligir. O me lo pusieron mal, porque con una letra que esté mal, ya no vuela. Así de sencillo. Pero es a nivel mundial que la Ñ se escribe como una N. ¿Cómo se le llama ese palito? Nunca me acuerdo cómo se llama ese palito. Somebody please. Diéresis. No, no es la diéresis. ¿Brigulía? Eso, eso. No, esa. ¿Quién dijo? ¿Brigulía? Brigulía. Ya. Así se dice. Así se dice. Ese palito que lleva la Ñ. Nunca me he acordado cómo se dice. Anyways. So. Questions so far about the English alphabet. Let me ask you. What is the function of the alphabet? ¿Para qué nos sirve el abecedario? Para aprender a leer. Para aprender a leer. Good. Para deletrear. Para deletrear. Para armar las palabras. Para armar palabras. Baby. Baby, ¿dónde tú? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Se escucha una música. Una interrupción. Como de música. Sí. No sé. Sí. Hay alguien que está oyendo música. Pero no está haciéndole así. Sino que está así. Como que está poniendo tensión. Pero está oyendo música. Están las dos cosas. Ok. Anyways. All your answers are good. Todas sus respuestas son buenas. Las letras nos sirven para aprender a leer. Para armar palabras. Para deletrear. Pla, 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 pla. How do you say entrevista de trabajo en English? Se dice job interview. Job interview. Ahorita se lo voy a poner. Job. Interview. Ahí está, mire. Entrevista de trabajo. The reason why you are here. La razón por la que usted está acá. Is to pass a job interview in English. Porque mire. Le va a llegar la oportunidad de que usted va a ir a entrevistarse en inglés. Entonces ahí le van a ver que también está su pronunciación. Cómo está la gramática. Qué tan exacto está diciendo lo que quiere decir. Todas esas cuestiones. So job interview. Cuando usted vaya a un job interview. No le van a decir. A ver. Dígame el abecedario. Y se va a usar A, B, C. No. Probablemente su nombre es un poco inusual. Y tal vez en el currículum no se cansa ver. Y el reclutador le va a decir. How do you spell your last name? How do you spell your last name? ¿Qué le está preguntando ahí? ¿Qué le está preguntando ahí? Podría delecrierme su nombre. Su apellido. Apellido. Ok. Aquí vamos. Mire. First name. Nombre. ¿Cuál nombre? Primer nombre. Primer nombre. Primer nombre. Para usted decir segundo nombre. No va a decir second name. Sino que usted va a decir. Last name. Ah ah. ¿Quién me ayuda? Primer nombre. Primer apellido. How do you say segundo nombre en English? Second name. Ah ah. Se dice middle name. Middle name. Middle name. First name Francisco. Middle name. Middle name José. How do you say apellido en English? Last name. Very good. Last name. Que si lo traducimos literalmente dice su último nombre. Marroquín. Y usted iba poniendo su nombre. First name Carla. Middle name Michelle. Last name Brizuela. Y así todos tienen que hacerlo. Ponerlo con su verdadera información. First name Francisco. Middle name José. Last name Marroquín. Questions or comments. Preguntas, comentarios. Y el segundo apellido. Very good. A ver. Mi nombre es. My name is Francisco José Marroquín Bardales. En Estados Unidos yo soy Francisco Marroquín. No se ocupa el segundo nombre. Y no se ocupa el apellido materno. Entonces usted va a decir. What is your second last name? Ahí se aplica second last name. O puede ocupar también y decir. What is your mother's last name? Your mother's last name. Mother's last name. Ahí está. ¿Quién se acuerda de mi segundo apellido? Bardales. 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 Orgulloso de ser Bardales. Ok. So mother's last name. Bardales. O también pueden decir. What is your second last name? Questions or comments. No. Ok. Les voy a enviar una imagen ahorita. No. Vamos a irnos a. A ver. ¿Dónde es que estaba este ABCD? Aquí está. Se me olvidó encender el WhatsApp chat. Give me a second. So how many letters in the English alphabet? Twenty-six. Twenty-six letters. Yes. Y probablemente algunos de ustedes lo aprendieron cantando. A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. Pero en la vida real pues no. No se dice así. Ahorita vamos a ver. Permítanme. Ok. Ahí está. A ver. Give me a second. Do you remember cuando usted se aprendió el abecedario en español? ¿Recibieron la imagen? Ok. Give me a second. It's right there. Ok. Did you receive the image? ¿Recibieron la imagen? Yes. Ok. Can you please open the image? Vamos a ver. A ver, ¿quién se acuerda cómo se dice mayúscula en inglés? How do you say mayúscula en inglés? Si no recuerdo mal, es mayor o algo así. Not really. Letra mayúscula. Mayúscula. Ok. What is San Salvador? What is San Salvador? Capital letter. Capital letter. Very good. Capital letter. Excellent. Vamos a ver. Can you see my screen? Can you see my screen? ¿Puede ver mi pantalla? Yes. Yes. What do you see? What do you see? Alphabet. The alphabet. Very good. In the first part, you see capital letters. In the second part, what do you see? Si mayúscula se dice capital letters, how do you say minúsculas? Se dice lowercase. 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 Ahorita se los voy a poner. So, dijimos ABC, eso se dice capital letters. Ahí está en el chat. Y la minúscula vamos a decir lowercase. Lowercase. Ok. Questions or comments? Ok. So, please pay attention. Si usted gusta ahorita en su cuaderno, ponga un abecedario. Le voy a dar un minuto para que escriba un abecedario. Ahorita se los va a dar un minuto para que escriba un abecedario. Ok. 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 Please pay attention. Deje de escribir si todavía está escribiendo. I want you to pay attention to the pronunciation. Fíjese bien. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P. Fíjese bien cómo se pronuncia la, la, la B pequeña. V, V, W, F, Y. Y ponga la atención a la Z. 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 Entonces, how do you say C in English? C. C. How do you say C in English? C. Sí. Así como le dicen, va a comer? C. Z. 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 Cree usted que a la hora de estar deletreando una palabra puede haber confusión si dijeron C o Z? Sí puede haber. Otro ejemplo. How do you say la B labial? V. V. Y la otra se dice V. 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 ¿Puede haber confusión en esas dos? Claro que puede haber. M, N. M, N. Y le van a repetir, le van a preguntar. ¿Dijo M de María o N de Nancy? Porque suenan parecidas. ¿Ok? Questions about pronunciation. Se lo vuelve a repetir. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok, I need a volunteer, please. Go ahead, Carla. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok. ¿Cómo pronuncias esta letra, Carla? Segunda vez. No. ¿Cómo pronuncias esta letra? Esta letra. ¿Cuál letra es esta? V. La V. 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 Fíjese bien. Se le llama labidental y es literal el nombre porque usted ocupa su labio de abajo y los dientes de arriba. That combination, that's why you call it labio dental. Por eso se le llama labio dental. Entonces usted dice V. V. Ok. Muy bien. Alguien más. Alguien más. Remember, mistakes are necessary. Es necesario equivocarnos. Equivocándonos como aprendemos. Yes, y dale a please. A, B, C, D, E, F, G, A, I, H, 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 J, 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 K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, La X, 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 Y, Z, 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 X, Y, Z. How do you pronounce H in English, Hidalia? Mande. How do you pronounce H in English? La H. Ajá. H. 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 Es una C-H al final, no es una S-H, entonces usted dice H. 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 Very good. Another volunteer, please. Yes, people. Yeah. Please, go Giselle. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Z, 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 Z. Recuerde, this is for everybody, esto es para todos. Las Zetas se pronuncian con la dentadura cerrada. Z, 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 Z. Z, 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 Z. Ready? Okay. Ajá. Anybody else? Another volunteer? Go ahead, please. Go, Vladimir. A, B, C, D, E, F, G, H, E, J, K, L, M, F, U, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay. How do you say E in English, Vladimir? E. I. 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 Yes. Very good. Someone else? Alguien más? Yo. Go ahead. Go ahead, Catherine. A, B, C, C, E, L, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Good. Very good. How do you say K in English, Catherine? K? K. 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 Yes. K. Y le vuelvo a repetir. Solo participando, nos vamos a dar cuenta donde tenemos que reforzar. Very good. Anybody else? Alguien más? Yo. Go ahead, David. And then, Emilia. Go ahead. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, E, W, X, Y, Z. 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 Ok. How do you say L, Levy? Eh, L. 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 Tiene que decir ese L algo agringado. L. No L. Sino que L. L. Yes. L. El gato se salió. El gato. Así como que un norteamericano está diciendo L. L. Ok. Ok. Very good. Emilia, please. Ok. Edwin, can you please keep the music silent? Go ahead. Go ahead, Emilia. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, N, C, U, B, W, X, J, C. Ok. Ok. How do you say Y en inglés? Why? 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 Very good. Ok. Entonces ahí, en donde les voy haciendo la observación, usted vaya haciéndole una marquita. Diga, pay attention to this letter. Ponele atención a esa letra. Very good. Nice. Ok. Thank you. Anybody else? Alguien más? Ok. Edwin, please. Ok. Ok. Very good. How do you say H in English, Edwin? Sería H. 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 Ahorita les voy a escribir cómo, cómo se, cómo se pronuncia. Vamos a ver dónde está el chat. Para decir H, usted tiene que decir H. H. Ahí está, mire. Lo va a pronunciar tal como está ahí escrito. H. How do you say J in English? J. 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 Ahí está, mire. No, no escribí la J. J. Usted lo va a pronunciar así. J. 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 Good. Y S, how do you say S, Edwin? Sería S. 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 Okay. Very good. Aquí buena observación para todos. Usted está deletreando un nombre y el cliente no le alcanza a oír si dijo M o N. Entonces le van a preguntar lo siguiente. Take note of this. Okay. Is, is, is it M as in Mary? Or N as in Nancy? Ahí le están preguntando. ¿Es M de Mary, M de Mary o N de Nancy? Entonces para usted decir esa palabra de, usted tiene que decir as in. ¿Me explico? ¿Me explico? Yeah. Okay. Yo creo que en el entrenamiento que les dan en el banco ven el abecedario aeronáutico. No. 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 Usted le va a preguntar. B as in. ¿Qué le están preguntando ahí? ¿Qué le están preguntando ahí? ¿Qué le están preguntando? ¿Qué le están preguntando? exacto a eso vamos ahorita any questions or any comments about the English alphabet so far entonces fíjese bien si yo estuviese trabajando con Emilia yo le voy a preguntar a Emilia what's your name y Emilia me va a responder my name is Emilia yo le voy a preguntar a ella how do you spell how do you spell Emilia ¿Qué le estoy preguntando ahí? Podría deletrarme su nombre, el nombre de Emilia ¿Cómo se deletre Emilia? Entonces Emilia me va a responder como Emilia se puede el adecedario me va a decir E-M I-L I-A y ahí Emilia ya me deletreó su nombre ¿Me explico cómo está el ejercicio? Con la persona que le toque trabajar usted le va a preguntar what's your name ¿Qué significa what's your name? ¿Cuál es su nombre? Entonces yo le voy a responder my name is Francisco ¿Qué me va a preguntar usted a mí? How to pronounce Emily Francisco How do you spell Francisco? Very good Entonces Francisco le va a decir F-R-A-N E-I-S C-O ¿Me explico? Entonces aquí se lo voy a poner así literal el estudiante A le va a decir what is your name? Entonces el estudiante B le va a decir what is your name? El estudiante B le va a decir my name is José Entonces el estudiante A le va a volver a preguntar how do you spell José? José How do you spell José? Entonces viene José y le va a decir sencillamente le va a decir J-O es I No me va ¿Está claro? ¿Está claro? Entonces van a trabajar en pareja uno va a ser la letra A otro va a ser la letra B y si lo terminan rápido se va al segundo nombre How do you say segundo nombre en English? Very clear Ok How do you say segundo nombre en English? Middle name Middle name How do you say apellido? How do you say apellido? Last name Last name Last name Entonces usted puede expandir el ejercicio preguntando first name middle name last name ¿Ya han oído la palabra nickname? Es como un sobrenombre o un antigo Yeah So my name is Francisco but my nickname is Chico toda mi familia me dice Chico mis amigos me dicen Chico So nickname es sobrenombre pero no necesariamente apodo es el Francisco le dicen Chico si se llama Antonio le dicen Tony si su nombre es Peter le dicen Pete por decir así Ok ¿Questions or comments? No Ok vamos a recreate Here we go Let's do it ¿Y qué significa eso? Lo que acaba de decir nickname sobrenombre o el diminutivo Anthony ¿Cuál es su nickname? Tony Francisco ¿Cuál es su nickname? Chico Maramela Elizabeth tal vez le dicen Lisa Wely Ahorita vamos No me vayas a dejar me estaba en la cama No me vayas No me vayas a dejar no me vayas a dejar No me vayas a dejar a ja No me vayas a dejar 主etía Gracias. 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 Ahora sería el giants. Ah, no. Kelly te tiene esta pregunta. Yo le pregunto. Where's your middle name? My middle name in Caribe. Who do you spell? Ah, OK. Who do your spell? la forma de por lo menos decir de letra Z A B E T H que lo dije bien no se espere Hello people Hello How are you I'm fine Good Did you finish with the exercise Yes Okay Let me visit another room Okay Okay Hello ladies Hola Hello ¿Cómo les va? Bien Ustedes ya habían estado trabajando juntas en el anterior, ¿verdad? No No First time Primera vez Good Did you finish with the exercise? ¿Terminaron el ejercicio? Yeah Okay Alright Déjeme visito otro salón Bueno Okay Ya nos llamaron Hello Hola How are you? Hola teacher Fine Aquí Platicando Bien Ya no teníamos hasta apellidos inventados Y Y usted no parecía Teacher Muy bien Y eso de letrear No es solo de letrear A ¿Cómo se llama? Nombres, palabras Sino Para los correos Dicen What is your email address? Usted tiene aquí letra por letra Y vamos a aprender a decir los correos en inglés también Los signos de puntuación que se ocupan a la hora de decir un correo Ah, okay Ya Okay Déjeme visito otro salón Okay How many cats do you have, Rosemary? How many cats do you have? How many? Oh, God Really? Oh, my God You really like cats No No le gustan los gatos No ¿Y quién los tiene? Mi mami Oh, okay Jennifer, do you have animals in your house? Yes I have a dog A dog What breed? Is it a small dog or a big dog? A small dog Okay What's the name of the dog? Is Kuki Kuki It's a she Es hembra Okay Yes Good Very good ¿Y los gatos cómo se llaman, Rosemary? Una se llama Luna Es la única hembra Es Es pequeñita El otro se llama Bonito El otro se llama Sol Y el otro se llama Tigre Okay Nice Okay Any questions about the exercise? No 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 Okay See you later Se va aflojando Sí, ya va anotando uno hasta la pronunciación Finish Good Any questions or comments about the exercise? Um No ¿Todo está claro? Sí Sí Okay Very good Déjenme visitar el último salón Y nos vemos otro ratito Bueno Para ir acostumbrando el oído Bueno Bueno Vamos a unir ya Sí Hello Hello ¿Qué tal en el ejercicio? ¿Alguna pregunta? Any questions? Any comments? Súper bien Muy bien Ya practicamos la conversación Very good Very good Entonces solo visito el último salón Y nos vemos en el main session De acuerdo Okay Hello 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 How was the exercise? Excellent Good Very good Any questions? Any comments? Muy claro Muy bien Entonces nos vamos al main session Let's go Okay 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 Questions or comments people Preguntas Comentarios Acerca del ejercicio No Okay So recuerde No solamente se ocupa Para deleterar nombres Pero cuando le dicen What is your email address? Entre ustedes Ustedes de marroquíen Usted oye carvalho Usted oye Cruz Todo eso Entonces generalmente Sabemos cómo escribir esos nombres Pero alguien que no hable español Someone that doesn't speak Spanish Le va a decir Please spell it Please spell it Y ahí va a sacar Y va a decir Sure Tienen que anotar Le va a decir usted Y lo va a empezar a deleterar Bótelo Okay Okay So let's continue with the book Vamos acá Vamos acá Where's the book? Did I close the book? Yeah Vamos a cerrar este aquí Here's the book Here's the book Okay Okay So let's Rodrigo and Luis Can you see my book? Can you see my page? Can you see my book? Can you see it now? Can you see it now? Yes 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 Okay So we're gonna do Exercise three Rodrigo and Luis Romeo and Rodrigo We And they Rodrigo and Luis How many syllables do you hear? Are Are How many syllables? Two Are you sure? Are One One Pay attention to this Positive or negative You will pronounce only one syllable Romeo Romeo and Rodrigo Aren't 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 No es aren't Sino que es aren't Aren't From the same department Aren't Aren't From the same department What about number three? We Are Are Colleagues We are colleagues And number four They Are They Are They Are Very good Nice Okay We go to the next page Nos siguen dando ejemplos positivos Y negativos We are Irene And Cindy What is the contraction of We are We are We are You are managers What is the contraction of You are You are You are They are colleagues What is the contraction of They Are They Very good Now we go to the negative Information We are not Irene and Cindy What is the contraction of We are Not We are Not You are Not Managers You are Not You are Not And they are Not Colleagues They are Not They are They are Not Colleagues Any questions or Comments Any questions about the Contractions No Okay Les vuelvo a A incentivar A que impriman El libro So part five I need a volunteer Please To read the instructions In part five Complete the sentence Using the plural Of B Of Brain And 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 the Information Complete the sentence Use the plural Of B And the information Um No sé cómo se dice Parenthesis 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 They compare They compare Asgore With A parent Good With a partner Very good Complete the Statements Using the plural Of B And the information On parenthesis Then Compare the answers With a partner Some exercises Are positive Some exercises Are negative Algunos son positivos Otros son negativos Cómo va a determinar Si es positivo O negativo Pay attention To the parenthesis Ponganle Atención Al paréntesis Y ahí le va a aparecer Si es positivo O negativo Exactly Exactly Yes So How many minutes Do you need To complete Exercise five Cuántos minutos Necesita Para compartir Para terminar El ejercicio Cinco Ajá People Three minutes Three minutes Go ahead Three minutes You have Three minutes Go ahead Five minutes Five Ok Ya vamos a ver En cuánto 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 Termina No se preocupe Alla No se preocupe Three To Or One Two One One Two Two Gracias. 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 Are you ready? Yes. Yes, the chair. Okay. Volunteer for number one. Yes, they are receptionist. Good. They are receptionist. Number two. Another volunteer. Hi. Go ahead. Go ahead. La compañera, entonces. Yes. You are not the supervisors. You are not supervisors. You are not supervisors. Okay. What is number three, Susana and Marcos? Susana and Marcos, volunteer? Susana and Marcos are not colleagues. Are not colleagues. Very good. What about number four? We? Accountants. We? We are. We are. We are. Accountants. Very good. What about number five? We? We are. We are. Carla and Sandra. We are. And number six. They. They are. They are. They are. Good. Very good. Questions or comments, people? Can you repeat the number five? No. Okay. Please go to page. Thirteen. Tengo una duda, teacher. Yes. Ask me. Please. Eh. Aquí estamos hablando de. Del verbo to be. Yes, sir. Ayer estábamos usando el a y el an. Okay. Ajá. Yes. No se usa el a y el an. Ah, porque no estamos hablando de. De ocupaciones. Ni de profesiones. Entonces, ayer lo que les decía era que usted ocupa el a y el an. Cuando está expresando la ocupación o el oficio de la persona. She is a secretary. She is a doctor. He is a taxi driver. So. Cuando usted está mencionando ocupaciones o profesiones. You need to say a. Pero si hay ocupaciones. Donde es el dos. You are not supervisors. Ah. We are a counselor. Exacto. Exacto. Porque supervisors estén plural. Y les decía ayer que el a y el an significan lo mismo que es un o una. Así es. Solo se usa en singular el a y el an. Exacto. Exacto. Only for singers. Yes. Okay. Thank you. Good. Anybody else? Alguien más? Otra question or comment? No? Okay. Entonces, en el siguiente ejercicio, you will practice speaking. Volunteer to read the instructions in part one. Yo. I'm Carol. Ana. Okay. Go ahead, Ana. Yes. Volunteer to read the questions in part one. Yo. Go ahead. Dale, dale. Aja. Let's read. Ana, please. I am Carlos. Okay. Carlos. Go ahead. Hi. Ana. I am Carlos. Okay. Carlos. Go ahead. Hi. A classmate. What is your name? Where do you work? Where do you at the company? Okay. Good. What's your name? ¿Qué nombre tiene usted? Where do you work? ¿Qué le preguntan ahí? Where do you work? ¿Dónde estás? Trabajas. Ajá. What do you do at the company? ¿Cómo se llama la compañía? No. Not really. What do you do at the company? Ajá. Exacto. Yo le puedo decir, yo trabajo en la Curaçao. ¿Y qué hace en la Curaçao? Es cajero, el vendedor, es seguridad, es a promotor. So, you have to be very specific. Got it? Okay. Entonces, aquí nos vamos a ir todos al chat y le voy a responder yo. My name is Francisco. I work for Inglés Corporativo. I am an English teacher. Is the exercise clear? No. ¿Está claro el ejercicio? Your name, the name of the company, in your position. A ver. Let's go. Ponga esa información en el chat. Teacher. Yes. How do you say auxiliar de telemarketing? Telemarketing assistant. Okay. Assistant. Yes. Ahí está escrito assistant. Okay. My name is Marley. I am a supervisor. What else, people? What else? 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 Mi nombre es Stephanie. Es esa información personal que tiene que saberlo decir todos. My name is Katherine. I work for Banco Proamérica. I am an assistant. Very good. Así como lo puso Katherine, si puede hacerlo, hágalo. Remember los nombres van con lowercase or capital? Capital. Capital. Exactly. Capital. My name is Carla. I work for Banco Proamérica. I work for Banco Proamérica. Very good. Let's go. Let's go. Ya casi terminamos la clase. My name is Alex. I work in Banco Proamérica. I'm an operational officer. Very good. My name is Isaac. Is Isaac. I work in Banco Proamérica. And let me see. My name is Isaac. I work in Banco Proamérica. I'm a teller or I'm a bank teller. Bank teller. Ahorita se lo voy a escribir. Bank teller. I'm a bank teller. My name is Rebeca. I work for Banco Proamérica. I am a bank teller. Very good. I work for Banco Proamérica. I am an ejecutiva de negocios. How do you say ejecutiva in English? Executive. Ajá. En negocios. Business executive. Business executive. Exactly. Business executive. I work for Banco Proamérica. I work for Banco Proamérica. I am agente de servicio. What is agente de servicio? Is it customer service? Is it customer service? Ah, me equivoqué. Business. Manager. Or agent. De ejecutiva. Oh, executive. Ajá. OK. Ejecutiva de negocios. Business executive. My name is Giselle. I work for Banco Proamérica. I'm a customer support. My name is Rebeca. I work for Banco Proamérica. I'm a bank teller. Very good. Bank teller. I'm a bank teller. My name is Emilia. I'm a collage agent. What is collage agent? No sé si se recuerda, teacher, que yo le consulté el día de ayer. Ajá. Agente de cobros. Y usted me, de hecho, hasta me lo escribió. Yeah. Collection. Collection. Oh, OK. Collection agent. Ya se lo corrijo. OK. Very good. I work for Banco Proamérica. I'm a bank manager. Very good. Business executive. My name is Yensi. I work in Banco Proamérica. I'm a agente de servicio. OK. Work for Banco America. I am a telemarketing assistant. OK. I am a teller. I am a financial advisor. Very good. Observation. Bien. Recuerde que el pronombre personal I es el único que va con mayúscula. Entonces, I work for Banco Proamérica. Ese I tiene que ir con mayúscula. I am a manager. I am a supervisor. Entonces, ese I tiene que ir con capital letter. Con letras mayúsculas. All right. Very good. Any questions or comments, people? Una pregunta. Yes. Eh. ¿Cuál es lo correcto? Poner Banco Proamérica o Proamérica Bank? O es similar? The two options are good. The two options are valid. So you can say Banco Proamérica or Proamérica Bank. Mm-hmm. Pero es válido en las dos formas. The two options are valid. Yes. Yes. Y ustedes de casualidad trabajan con colones todavía. No? Con eso que se hacen cambios nada más. De euros creo que solo una también hace el cambio. Ok. Una agencia. All right. All right. Good. Ok. Puede ir a la agencia de la Gran Vía. Cambiar ahí sus dólares. Ahí tienen colones. Ahí tienen colones. No. Usted puede llevar colones y le van a dar dólares. O euros. Y le van a dar dólares. Ah, ok. Good, good. All right. Thank you. Ok. Any questions about this exercise, people? So, what's your name? My name is Francisco. Where do you work? I work for Inglés Corporativo. What do you do at the company? I am an English teacher. Ok. ¿Está claro ese ejercicio? Ok. Now let's go to exercise two. Exactly. How many people in the conversation in exercise two? Two. 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 How many men? One. How many women? One. Ok. What are they doing in the picture? One man, one woman. Ok. One man and one woman. And what are they doing? ¿Qué están haciendo? No sé cómo se diría, pero le estoy entregando como una tarjeta. Exactly. A business card. A business card. Yes. What information do you have in a business card? The first name and the last name and the number of the credit card. Ok. Yeah. If it's a business card, you have the first name, the last name. What else? What else? What else? ¿Qué más se encuentra en una tarjeta de presentación? Cell phone. Cell phone. Yes. What do you say? Email address. Email address. Email address. A company. A company. A professional. Ok. Profession. Or occupation. Or position. Yes. Ok. 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 Any questions about the picture? Ok. So let me see this here. Please pay attention. We have Ana and we have Carlos. He says, Hello. I'm Ana Trujillo. Hi Ana. I'm Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Ok. And are you the supervisor? No, I'm not. I'm a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Questions or comments? Questions about pronunciation or the definition of the words? Porque al principio ella puso como, bueno, donde dice Ana, dice Miss Diana. Ajá. Y cuando Carlos le responde, dice, o sea, le pone una S. M-R-S. Oh, ok. Very good. ¿Alguien sabe responder eso? Porque en una aparece las dos letras y en otra aparecen tres letras. Ok, cuando le dice. Señorita. Señorita. Excuse me. Sí, señora y señorita. Ajá. Yes. El Miss, fíjese bien, cuando solo lleva las dos letras, quiere decir que usted no sabe si la chica está casada o soltera. With the two letters. Sí. Cuando ya le aparece M-R-S. Y el punto le está diciendo señora D. Señora D. Señora D. Este es el punto. Is it clear? Le voy a decir que es lo que dice ahí. Hola, yo soy Ana Trujillo. Y le responde él. Hola Ana, yo soy Carlos López. Mucho gusto. Le pregunta Ana. Mucho gusto. Eh, discúlpeme. Y ella es la señora Diana Andrade. No le dice. No es ella. Ella es la señora de Diana Aguilar. Cuando lleva el M-R-S. Le está indicando que la, la mujer está ocupando el nombre de casada. That's the difference. Ok. So, le voy a dar un ejemplo. Let me see this here. A ver, a ver. Ok. Catherine, are you married? No. Ok. Entonces Catherine sigue siendo Miss Catherine Lozano. Pero si digamos de que hace un tu año, Catherine ya está casada y el esposo es de apellido Aguilar. Ella va a ser Mrs. Catherine Aguilar. So, las tres letras indican que está ocupando el apellido de casada. That's a good question. That's a good question. Teacher. Teacher y en el caso de un, bueno, que no, en el caso de un hombre solamente sería señor. Ya. M-R. Mister. Entonces, yo hace treinta y cinco años yo era Mister Marroquín. Ahora, treinta y cinco años después, continúo siendo Mister Marroquín. Got it? M-R. No, M-R. M-R is for men. Es para hombre. Yes. M-R. Teacher. Yes, sir. Podría, por favor, pronunciar la diferencia entre M-S y M-R-S, la pronunciación. Ahorita. Vamos a ver. El, ahorita se lo voy a poner en el chat. Un segundo. De acá se nos vamos, de acá se nos vamos. Entonces. Usted y han oído Miss Universo. Miss, Miss. Eso quiere decir señorita. Miss quiere decir señorita. meses meses dos sílabas eso quiere decir señora de señora de y si usted no conoce el estado civil de la persona usted va a decir mes 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 ajá do you remember michelle obama yes cuál de esos titles le vamos a dar a miss michelle obama mrs mrs michelle obama mrs michelle obama y toda chica que está soltera que todavía ocupa su apellido de su papá va a ser miss 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 exactly yes ok questions or comments people ok ok vamos a al último ejercicio ahora le va a tocar a carla maría ramírez quedarse en 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 los extra 10 minutes pero salgo de la reunión y vuelvo a entrar no fíjese que ayer con el compañero lo hicimos diferente y hoy me dijeron en la mañana y qué pasó con los extra 10 minutos yo le digo yo tenía entendido que tenía que salirme no me dice tenés que quedarte todos se salen excepto la persona que está asignada ya ya ok 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 very good so here we go vamos a ver dónde está esto where is this ok can you see the documents no 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 ok ok can you see it now si pueden mantener en silencio sus micrófonos please ok can you see the document now yes ok what would be the answer for number one chalchapa en metapán teacher yo aún no logro verlo no sé si seré solo yo no no se ve ok si gustan se lo voy a enviar al chat también línea seca gracias si se miraba chalchapa ok vamos a enviarlo acá por si alguien aquí está open send ahí está y de todas maneras ahorita se los voy a volver a compartir el chopp en metapán vamos a breakout rooms recreate and this is going to be our last exercise so move this person here let's go oh 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 Gracias. 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 Yes. Mire, fíjese que yo estaba con Gricia. Y este, creo que aquí en la casa, porque hay mucho viento, me está fallando el internet y me salí. Ok, ahorita le envío otro salón, permita. Gracias. 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 He tenido problemas con la conexión, Ticha. Ok, Edwin. Por eso me he estado saliendo. ¿Y cómo está el clima ahí por donde usted vive, donde está ahorita? Súper helado aquí. ¿Dónde vive usted? Bueno, usualmente yo soy limeño, soy de Santa Rosa, pero estoy cubriendo Nueva Esparta, pero esta zona es fronteriza. Oh, ok. He escuchado el lugar Montega, que le dice. Sí, sí, sí. Es muy fresco aquí. Por eso estoy aquí con mi chamarra, porque siento como que estoy en otro clima, en otro rollo. No te preocupes. Ahorita nos devolvemos a la main session. No te preocupes. Ok. Good. Ticha, miren. Y usted me puso en una sala con Damaris, pero yo le estaba hablando y no me contestó. Pero no se preocupe, ya dos minutitos nos quedan. Sí, sí. Lo estaba revisando yo sola. Ok. Muy bien, no problem. Y yo creo, Ticha, que es este error del internet porque está bien fuerte el viento. Ya, ya. Sí, así me estaba comentando un compañero suyo, pero ya vamos ahorita de nuevo para la main session. Ok. Great. Gracias. 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 Good night. Sleep well. Duerman bien. Good night. Bye. Good night, teacher. Bye-bye. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Italia, Italia. Italia. Anyways. How are you, Carla? Estoy como un poco nerviosa. Es que me cuesta pronunciar la pronunciación. Don't worry. Don't worry. Acuérdese que este es básico uno. Y aquí se vale de todo. Inclusive lo que estoy haciendo, hablando español, es válido. Entonces, no se preocupe. Todos tenemos diferentes, ¿cómo se llaman? Áreas que reforzar. Hay algunos que le falta gramática, otros le falta pronunciación, a otros le falta escritura. Everybody is different. Todos son diferentes. No se preocupe. ¿Usted había estudiado inglés antes? Estuve un tiempo, pero quizás fueron como tres meses en E4CC. Sí. Ok. Pero como ahí es como para call center prácticamente, vea. Sí. Es hablar, hablar. Entonces, y ya no pasé a intermedio, ya no seguí. Ok. Me decepció un poquito y a otras cosas ya no, ya no seguí. Ok. ¿En qué sucursal estuvo en E4CC? ¿Qué branch? Eh, cuando inició en el, en, se llama Plaza Santa Fe, aquí por la Plaza Merliot. Oh, ok, ok. Good, good. Ok. Ahí fue cuando, cuando empecé. Good. Que cambiaban los teachers, los cambiaban quizás cada dos semanas. Y tuve uno que había aprendido en Estados Unidos y los otros acá. No es discriminación, pero la pronunciación confundía el final. Ya. Porque tenían como la diferencia. Sí, sí, sí. Y fíjese que yo mantengo eso, yo comparto eso con usted, de que el maestro de inglés no debe de agarrarse solo porque está la necesidad, sino que tiene que ser muy bien evaluado, pues, y entre mejor pronunciación traiga el maestro, pues, el estudiante va a salir mejor preparado. Sí, es cierto. Ya. Y si eso pasaba, tuve uno que, que era, dice, me, me deportaron, pero desde chiquito, dice que había estado y sentía que con él agarrábamos como un poco más rápido. Sí. Entonces, quizás parece como discriminatorio, pero no es el punto, sino que era como la pronunciación. No, es que es la realidad. Estaba bien limpia. Yeah, yeah, very good. Y, y hay algo que a usted le gustaría aprender en particular, Carla. Ay, sí. Bueno, yo quizás es... La pronunciación para mí es como bien, como se me complica. Yo lo tengo en la mente y a la hora de pronunciar, ay, Dios, se me fue todo. Sí, sí. Trabajar en eso, en, en pensarlo y poder expresarlo. Ok, very good. Sí, no, y cuando se le ocurra algo en particular, si puede anotarlo, pues, hágalo. Y, ¿cómo se llama? Y, y podemos ver de qué manera se lo presentamos para que usted esté satisfecha con lo que quiere aprender. ¿En qué área del banco está usted, me dice? Yo estoy en la Gran Vía. Estoy en, eh, asesor de cobro. Oh, ok. Ok. Si usted está llamando a la gente, ¿cuándo va a pagar? Para cobrarle. Sí. Ok. Sí, yo estoy ahí en la Gran Vía. Pero sí con, con lo de la pronunciación, sí. Ahorita estaba con lo del abecedario, yo lo repetía en mi mente. Pero igual, para participar también es una cosa de que cuesta, porque siempre hay dos o tres que están como, que más, vea. Entonces, yo dentro de lo que lo pienso y todo, ya no hay tiempo. Pero es mal en cualquier grupo, sucede eso. Sí, sí. Entonces. Ok. No, y acuérdeme de hacer lo siguiente, porque noté eso el día de hoy, dos o tres levantaban, no levantaban, dos o tres querían participar al mismo tiempo. Entonces, lo vamos a hacer, ¿quién vaya levantando la mano? Ah, exacto. O también, no sé, otra opción que se me ocurre, es que de repente, no sé, es solo una observación, pero ya es situación suya, que escoja de repente usted a las tres personas que pueden hablar o algo así. No que en la clase, sino, como me explico. No en grupo. Ajá, pero de repente, por ejemplo, para el abecedario. Ok. De escoger, a veces estamos más tímidos y necesitamos un poco soltarnos. Sí, sí. Y me imagino que usted está viendo ahí la gente que más participa y la gente está un poco de soltado. Ok, lo voy a tomar en cuenta también eso. Voy a anotarlo. Ok, ¿qué más, Carla? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que está bien, me gusta la parte dinámica de hacer grupos, de hacer grupos, está bastante, bastante bien para practicar. Ok. Lo hace un poco, lo hace bastante dinámico. Sí. No se siente el tiempo. Ok. No es que cada quien pongamos de nuestra parte para. Exactamente, exactamente. Ok. ¿Algo más, Carla? ¿Algo más? Ok, está muy bien. Ok. Ahí tienen todos mi teléfono. Si se le ocurre algo, alguna sugerencia, lo que sea, pues escríbanme con libertad y y de poder aplicarlo en la clase, pues lo voy a hacer. Ah, solo algo quería decirle. Ya. Ya. Que no recibí el link ahora para poder ingresar. Ok. Ah, recibió usted correo de parte de inglés corporativo donde le daban un link para meterse al WhatsApp, uno para acceder a YouTube. No, sí recibí el link y para YouTube, pero para WhatsApp no me aparecía el link, pero alguien más me lo pasó y yo ya estoy en el WhatsApp, pero ahora no recibí el link. Esa misma persona me mandó el link para poder ingresar ahora. De hecho, el libro ya lo imprimí también. Oh, good, good, very good. Está bien. Ya lo tengo. Entonces, pero sí no recibí el link para ingresar ahora. Ok, ok. Muy bien. Si usted gusta, puede hacer ese comentario en el chat, preguntar por qué no, pero con el mismo link van a estar entrando todos los días. Ah, va a ser el mismo. Sí, it's the same link. Ah, yo pensé que iba a cambiar. No, es el mismo para todas las sesiones. Ya. Ajá, ah, yo pensé que sí iba a cambiar, pero sí. Pero déjeme, voy a, voy a verificar eso, voy a verificar eso, que es el que voy a confirmar de que es el mismo link. Ah, va, de igual manera mañana antes le voy a preguntar o si lo he recibido algo para poder ingresar. Ok, ok, good, no problem. Sí, como que un poco de malas comuniqué. Ok. Este, el internet me estuvo fallando también. Ok, no problem, don't worry, no se preocupe. Pero sí, con la pronunciación, ese es lo que me. Ok. Me explico un poquito. Perfecto. Lo tengo en la mente, pero no lo puedo. Ok. Good, good, no problem. Vamos a trabajar en eso también, oye. Ok. Ok, so thank you very much for this extra 10 minutes. Have a good night. Good night. Bye bye. Adiós.